Buenas noches, mi nombre es Andrés Restrepo, estamos analizando aquí el chat que tuvieron los traders de posición propia con Arby Llegas, terminando una entrada de calidad que es central 5 minutos, después de este marco diario, me parece, parece ser un, la verdad tengo la duda, pues pareciera ser un Psycho Gap, por el espacio, viva hacia arriba, no, no es un Psycho Gap, es un Psycho Gap, no se me queda la duda, Gaps, apenas lo estoy estudiando hoy, es que viendo ese, con los Gaps, aquí me queda bastante la duda, pero que pasa, en el marco diario vemos que esto es un movimiento, una emoción fuerte del mercado, iba subiendo, Gap, sigue a la baja, pero que pasa, está dejando esta cola de piso y muestra de las magenta, va a salir ratio sobre comprado, vemos este volumen que está siendo un volumen interesante comparado con los demás, está por fuera de boxes, lo que uno creería es que va a rellenar este Gap, podría ser, cierto, en 5 minutos vemos que este, está siendo una pendiente negativa el navegador, mostrándonos, hacer desde hace rato cortos contra tendencia, punto rojo más histograma en verde, esta confluencia de niveles acá, la línea amarilla más el punto de control, esto es una formación en B, máximo menor, formación en B, después vuelve otro máximo menor, y aquí pudo haber sido una entrada, cuando rompió eso, con un stop, ligeramente encima del punto de control, esto es uno asimétrico de compras fallidos, que fallen, cierto, vemos que los que no alcanzaron a entrar, acá pudieron haber programado una entrada, de pronto aquí en el box, vemos que deja sacó la de techo interesante y va a la baja, vemos el marco de una hora, vemos que esto tiene fluidez y un valle hasta este nivel de la línea amarilla, donde está este clúster, aquí hay, pues, una gran pelea entre osos y toros, esa es toda la lección, nos vemos mañana, que estemos bien, esta imagen la extrajimos del chat, únicamente con fines educativos, estén bien.